Los depósitos, los cinco depósitos, están abiertos, siempre están cerrados, porque es la única zona de restricción, ¿no?, donde el público no entra, el público cuando viene o el usuario, hay tres salas de consulta que están evitadas para ello, pero los depósitos siempre están cerrados y no entendemos qué personal autorizado. Hoy está todo abierto y hay visitas guiadas, tuteladas también, de grupos reducidos, pues que vamos a enseñar lo que tenemos, lo que conservamos, y una pequeña muestra documental también, compuesta de dos exposiciones que hemos llamado, le hemos dado el nombre de excluidos y olvidados de la historia. Una de ellas hace alusión a la expulsión de los moriscos, este año que se cumple el 400 aniversario de la expulsión de los moriscos. Hay tres cartas autógrafas de don Juan de Autria sobre el reclutamiento de milicias aquí en la vía de Linares para sofocar la rebelión de la Alpojarra. Hay una muestra también de otro de los pueblos más perseguidos desde las pragmáticas de los reyes católicos, que son los gitanos, con todas las penas, con todas las prescripciones que se le imponen. Y hay una muestra fotográfica también de un fondo que hace muy poco ingresó aquí en el archivo y se ha hecho una selección de 30 fotografías sobre los años 40 en Linares. Y le hemos llamado a los años de Linares. Cuando quiera, ¿no? Bueno, como decía Luis, a mí nos ha parecido que era un buen pretexto, entre comillas, si se permite la expresión, utilizar o aprovechar este día internacional de los archivos para acercar un poco más el nuestro a la gente. Aunque afortunadamente son muchas las personas que durante todos los días vienen por aquí, que trabajan, que investigan y que disfrutan de toda esta riqueza que tenemos en este archivo histórico municipal de Linares. Pero sí que es cierto que, bueno, días como estos ayudan a dar a conocer, además de, como digo, los documentos que aquí están, la labor que se realiza desde este archivo y desde esta biblioteca diariamente, ¿no? En pro y en beneficio, por supuesto, de la cultura, de la historia y del patrimonio de nuestra ciudad. Nos ha parecido, pues bueno, que era bonito abrir, como decía Luis, hay dependencias que no están abiertas habitualmente al público y que puede ser un buen momento para conocerlas y para visitarlas, porque no dejarán indiferente a nadie, muchísimas cosas muy curiosas y, bueno, invitar a todo el mundo que se acerque hasta este archivo, como digo, a disfrutar de nuestro patrimonio.